Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy no vais a tener Black Ops 3 ni en el más rápido como viene siendo de costumbre cada miércoles últimamente. Hoy tenemos una review con sorteo de un juego que tiene más o menos un año, pero tiene unos votos tremendamente positivos y al ser un survival mezclado con terror, hemos decidido hacer este vídeo. En Monstrum encarnamos a un protagonista anónimo que se despierta a bordo de un barco de carga aparentemente vacío y a la deriva. Tu objetivo es averiguar qué ha ocurrido y escapar antes de descubrir la terrible verdad y sufrir el mismo destino que los pasajeros. Es un survival horror muy parecido a Outlast al ser un gameplay de sigilo y escape, pero con una propuesta muy cercana también a títulos como Slender, pero con aspectos que añaden aún más tensión al título. En este juego tendremos muerte permanente, por lo que si nos matan se acabó la partida y empezaremos desde el principio. Algo que a mucha gente no le gusta, pero a otra mucha les engancha. En este tipo de juegos con muerte permanente, el juego pierde mucho cuando vas memorizando lo sucedido. Pero en este juego no tendremos este problema, ya que el escenario se genera proceduralmente y todo cambia en cada partida. Caminos, objetos interactivos, etc. El gameplay se basa en recorrer, examinar e interactuar con los escenarios recopilando documentos y objetos que nos puedan ser de ayuda para escapar, antes de que el monstruo nos atrape, ya que no disponemos de ningún tipo de arma para defendernos. Solo dispondremos de interacciones básicas como recoger y soltar, abrir y cerrar, mover, girar y poco más. Bueno, y como todo buen juego de este tipo, un inventario. Hay tres vías de escape distintas, un bote, un helicóptero y un submarino. Pero no es llegar, subirse y escapar. Cada vía de escape requiere que previamente encontremos los objetos necesarios para poder utilizarlas. En resumen, Monstrum es un título recomendable para los aficionados a los survival, ya que alberga ciertos aspectos en su diseño y jugabilidad que lo convierten en una experiencia original y desafiante. Pero la ausencia de narración y su dificultad lo convierten en un título más orientado a jugadores casuales que buscan una partida rápida. Bueno, hasta aquí esta review con sorteo, que por cierto, lo tenéis en la descripción como siempre. Y ya sabes, si te gustan los juegos de survival y sus reviews con sorteo, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.